Así es, continuamos contigo a través del 1040 de Amplitud Modulada, tu estación Radio Mujer, transmitido totalmente en vivo, nos la hemos pasado muy bien a lo largo de este día y además saber que tú estás ahí, que tú estás ahí escuchándonos y que estás participando y siempre nos gusta obsequiarte de alguna manera cuando nos es posible algo especial para ti, ¿no? Entonces, buenos días, Moni, me encantan tus invitados que dibujan, llegaré al Panteón de Mezquitán. Ok, muy bien, es el día 29, ya nos dijeron el domingo a las 11 de la mañana y la entrada por el área de federalismo. Y me inscribo también para el libro de erotismo, suena muy interesante, soy Luz Miriam. Muchas gracias, linda semana para todos. Gracias por activarte, por usar nuestras redes sociales y quienes no lo han hecho, apúntenlo, por favor, en su saludar y pongan WhatsApp de Radio Mujer. No podemos escuchar audios, les comento, pero sí vemos lo que nos escriben y lo participamos aquí al aire con mucho cariño. Gracias, Lala Villanueva, también por estar presente. Saludos, soy Nueva Radio Escucha, Mónica, saludos de Magnate. Muchas gracias, saludos, Octavio, ¿cómo te va? Buenos días, soy Celia Murillo, también participo por los libros. Buenos días, Moni, soy Gerarda Quirós, gracias por participar también. Y saludos también a Angie Becerra, que también le gusta su programa de Club Trendy. Muchas gracias, le hago llegar el saludo con mucho cariño. Buenos días, participo también, soy Paola. Gracias. Es Atrapadas en el erotismo y, bueno, tiene varias acciones. Es un índice, obviamente, con la crítica de varios personajes de México que hacen el despunte de acuerdo a su punto de vista con respecto a lo que es este tema del erotismo. Y por nombrar algunas es Berta Gideart, Etel Krause, Mónica Lavín, Guadalupe Loaesa, Ángeles Mastretta, en fin. Varias de ellas hacen una crítica con respecto a lo que se vive con el erotismo, la comparativa de el antes, hoy y el después, quizá, ¿no? Entonces, son dos los que van a ganar y tú puedes participar. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. O te dejo la línea de WhatsApp abierta, directa, contigo, no hay problema ahí, ya estás participando a través del 33, 10, 19, 0, 7, 12. Por cierto, te dejo mi red social, Mónica Ramírez, 10, 40, M, ahí estamos. Mónica Ramírez, 10, 40, M, en Facebook, así me encuentras, sin acentos, ¿sí? Ahí estamos. Y el día de hoy vamos a platicar con una mujer que viene y se involucra en su mundo actual, en esta vida moderna, pero con ciertos efectos, hacer que las cosas se vean deliciosas, se vean lindas, se vean preciosas, se vean divertidas, se nos antoje, se nos invite. Y en lo que es el medio de la comunicación y lo que es la publicidad, de manera visual, obviamente, pues, se crean efectos divertidos, ¿no? Y yo creo que tu mundo es muy divertido. Muchas gracias, Diana de Ángelo, por estar con eso que es el estilismo de los alimentos en lo que es el área de publicidad. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Mónica. Buenos días. Gracias por la invitación. Y sí, es bastante divertido. Me pagan por pasarla bien. Sí. Sí. ¿Cuándo empieza esto contigo? ¿Cuál es tu inicio en esta carrera como tal? Pues, soy publicista y fotógrafa de carrera, pero hice durante muchos años dirección de arte para cine y televisión. Llegué por accidente al estilismo de alimentos. Necesitaban alguien para cumplir con un proyecto hace 10 años. Estaba yo allí en el lugar indicado y lo hice y me encantó. Me atrapó esto y desde hace 10 años estamos trabajando con alimentos. Ok. Independientemente de la marca para la que participaste en ese primer momento, pero te involucraste en esto, ¿qué hiciste cuando llegaste por accidente? Eh, primero no sabía ni qué era el concepto de estilismo de alimentos o ecónomo, que también es otra forma en que lo llaman. Y me dijeron, puedes hacerlo, es más o menos, tienes que maquillar comida. Dije, déjame investigo, investigué unos cursos, los hice. Y, pero ya cuando estaba en producción haciéndolo, me cautivó. Me enamoró, me enamoró estar maquillando un pavo para un catálogo navideño. Y los detalles que son la comida, lo que hay detrás de una foto, de una imagen en un video, cómo hacer lucir las cosas que de verdad se te antojen y te quieras comer lo que estás viendo en la pantalla. Más adelante, nuestra amiga Llama de Ángelo va a estar realizando aquí un efecto. Entonces, yo quisiera que te vayas involucrando en las redes sociales en poner radiomujer.com.mx, vernos en video aquí en cabina en Radio Mujer. Me avisas por WhatsApp incluso también que ya nos estás viendo, ¿te parece? Y sigues esta imagen que hoy se va a proyectar de cómo crear efecto precisamente con las verduras para que se vean auténticamente deliciosas y que se nos antoje, porque eso es lo que vende realmente. Es decir, ¿no hay comercial grabado en un súper que no tenga estos efectos? ¿No nomás es llegar y poner la cámara? Si yo veo las manzanas, los pimientos morrón, el plátano, la sandía, ¿qué más podríamos decir? Estos colores y efectos fuertes, naranjas, limones, uvas, llegan y graban como tal, ¿o qué hacen con esa zona de frutas y verduras? Pues piensa, Mónica, que para mí los jitomates son como para las marcas de ropa, las modelos. O sea, mis modelos son jitomates, frutas, verduras. Entonces, por más sencillo que vayas a hacer algún video o una foto, necesita un retoquito para que luzca mejor, para que luzca más natural, para que luzca más fresco, para que luzca caliente, para que luzca frío o congelado. Y muchas veces por la temperatura de las luces o por el lugar en el que está, no se puede trabajar con la nieve como quisiéramos, o con el hielo, o la espuma no dura lo suficiente. Entonces, tenemos que ayudarle un poquito a los alimentos a que luzcan mejor. ¿Cuál ha sido tu efecto que se te ha complicado más y de qué te has basado en herramienta para poderlo lograr? Hicimos estallar una piña y le salía leche a la piña cuando estallaba, porque también hacemos muchos efectos especiales con comida. Y pues la idea era, es para una marca de paletas, la idea era que se viera lo mejor posible, que la piña es natural, que salga leche por el producto que se estaba vendiendo. Y sí fueron muchas pruebas, muchas horas de prueba y error y hacer estallar piñas y que se desarmaran y volverlas a armar, pero muy divertido. Fíjate, qué interesante lo que estás platicando, porque dices, y vimos de muchas formas poderlo lograr. Aquí la prueba y error es muy válido siempre en todo. Sí, en todo. ¿Y qué vas sintiendo de? ¡Sí, no lo logré, caramba! ¿Y ahora cómo le hago? ¡Ay, caray! Tampoco salía, ya vamos viendo de esta manera. Te ríes, te frustras, ¿qué pasa por tu mente? No, te ríes muchísimo. Lógicamente después de la cuarenta va a ver si hay un poco de frustración. Ok. ¡Cuarenta! Exacto, sí, ya llega un momento, pero la verdad es muy divertido, sobre todo porque haces funcionar mucho tu ingenio. Ajá. Y cómo hacerlo, que no perder eso natural y quedarme del lado del estilismo que me gusta, que es la parte natural, no usar cosas abrasivas. Y se logra, siempre se logra. Ya, si te digo, no se pudo, es porque lo intenté por todos los medios y te vendo otra cosa para poderlo reemplazar. Pero siempre se trata de darle gusto al cliente con lo que necesita. Ok. ¿Y en tu caso es para video y fotografía? Correcto. Video, foto fija, pues catálogos, ilustraciones espectaculares, libros de cocina, en comerciales, empaques, hasta lo que ves en el empaque de cualquier comida, ese platillo se maquilló y se preparó especialmente para que para foto pareciera espectacular. Yo siempre he dicho que lo visual también, por ejemplo, en un restaurante, cuando tú muestras la carta e incluye fotografías. También. Vende más. Claro. Se me antoja y puedo pedir hasta más de lo que yo pensaba por ver esas fotos. Sí, no, y es algo que hasta los chefs aprenden un poco, que digamos son un poco los que tengo que primero hacerme amigos cada vez que llego a algún lugar. Ajá. Porque no soy gastrónoma. Yo vendo imagen, no vendo sabor. Por un gastrónomo, yo la comparación que les hago es que ellos son en la agencia de publicidad, el jefe que hizo una ilustración y yo soy la monita que está en la computadora haciéndola real para que se vea bonita. Los chefs, digamos que en primera instancia sienten un poco de invasión hasta que se dan cuenta que sí se necesita que el jitomate tenga unas gotitas de frescura o si hay que ponerle una trampita al arroz para que se vea un poco más voluminoso, simplemente porque se antoja más a la vista y se vende mejor. Ok, la manera en que sirves el plato y en que presentas el plato, el color que tiene el plato con este platillo. Importantísimo, claro. Es muy, muy importante y de ahí es la diferencia de los varios tipos de estilismo de alimentos que hay. El estilismo de alimentos editorial, por ejemplo, te deja poner las morusas en el piso, que no importe a dónde está el cuchillo o si está sucio. La foto publicitaria es más ordenada, tiene que estar más bonito, más limpio, se tiene que ver el producto que vendes como principal. Para espectaculares y demás es un poco más libre también, te dejan ensuciar un poco más. Hay clientes que sí les gusta el mugrismo, como yo lo llamo, hay clientes que no. Hay clientes que no dejan que ni el tenedor aparezca sucio porque ya sugiere consumo y por el tipo de producto, digamos, el alcohol es bastante complicado de manejar en publicidad porque tiene muchas restricciones. También hago mucho estilismo de mixología para coctelería y pues cada cliente tiene como su particularidad y cada producto, aunque sea igual, se tiene que manejar de una forma diferente para hacerlo lucir. ¿Qué es lo básico entonces que debe de tener la presentación de cualquier producto para que sea antojable o vendible? Yo creo que en cuanto a alimentos que se vea fresco, que sepas que es algo que tiene un color real, que las gotas pueden ser normales, que se vean dónde están, que tenga cierto volumen, pero sí, yo creo que la frescura, lo que te llama lo natural, creo que tu ojo lo percibe mucho más rápido, la carne que se vea saludable, que se vea bonita, que se vea brillante, no que se vea grasosa, por ejemplo. Es diferente, brillante, grasoso. Exactamente, es muy diferente. Te apetece más. Una cosa es lo que te llame a la garnacha, así a gusto, y otra es lo que te llama a lo saludable, a lo rico, y es depende de las necesidades del cliente y del producto, por supuesto. Claro. Bueno, pues regresando al corte comercial, ¿qué te parece? Muy bien, muy bien. Si seguimos platicando contigo, esto que es el estilismo, los alimentos, hoy nos acompaña Diana DiAngelo, toda una artista, y regresando también daremos obviamente sus redes sociales para que cualquier situación, duda, pregunta, la puedan hacer. Estamos en Mundo Mujer, transmitiendo totalmente en vivo a través del 1040 de Amplitud Modulada a tu estación. Gracias por escucharnos. Radio Mujer, eres tú. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Ay, sigue participando por tus libros también, Atrapadas en el Erotismo. ¿Lo quieres? Es para ti. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCBB. Este es tu Mundo Mujer. Actualízate y reinvéntate. Seguimos marcando tendencia en el 1040. Estamos en tu Mundo Mujer. Oigan, yo te decía Gianma, ¿no? Como mi amigo italiano también Gianmaria. Tú eres Gianna. Gianna. Pero tu raíz sí es italiana, ¿verdad? Sí, napolitana. Napolitana de nacimiento. Muy bien. Y colombiana de crianza. ¿Verdad? Sí. Tus padres están en Colombia. En Colombia, sí, vive mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos y vivo aquí hace aproximadamente 15 años. Ajá. ¿Qué te trae a México y a Jalisco en particular? El amor, mi ex. ¡Guau! Conocí a mi ex en España, yo estaba viviendo en España y estaba estudiando allí, terminó de estudiar, me dijo, me regreso a México, ¿conoces? Dije, no, pues nos vamos. Y así terminé aquí. Así de fácil. ¿Ya es ex, pero te quedas en estas raíces mexicanas? Me quedé aquí, me quedé aquí, ya hice mi hogar aquí y ya casi, casi tengo derecho a tatuarme el nopal en la frente. Muy bien. Y comer frijoles todos los días, como decimos. Sí, sí, sí. Qué bien. México brinda siempre un hogar excepcional a cuando nos visitan en otras partes del mundo y se quedan con nosotros, los adoptamos como hermanos también. Sí, Guadalajara es hermosa, además es una ciudad muy bonita. Así es, hay que decirlo siempre a quienes nos escuchen en otras partes del mundo, visitar Guadalajara, híjoles, Guadalajara. Es hermosa. Conocen los extranjeros, Guadalajara. Guadalajara. Sí, así es. Bien, seguimos con este tema, estilismo en alimentos, hoy platicando con Yana de Angelo. Por favor, si nos compartes tu red social también. Mira, en Facebook me encuentran como Estilismo de Alimentos. Básicamente es con la red que me muevo. Así funcionamos desde hace ya casi 10 años. Cualquier duda, cualquier cosa pueden ver ahí, pueden ver trabajos que hemos realizado aquí para Guadalajara y clientes del extranjero también. Ok. Yo te hacía una pregunta en el corte comercial que me parecía bastante interesante ahora que vas a mostrar lo que tú usas. Y me decías, uso cosas que no sean agresivas con los alimentos. Y me decías, ¿sabes qué, Moni? Y te voy a decir por qué. Y eso me encantaría que lo dijeras al aire. Y que mostrar realmente cuáles son las herramientas que tú usas que sí permite que sea el efecto duradero en el trabajo de publicidad que estás requiriendo hacer en el estilismo de los alimentos, pero que no es abrasivo. Y eso me pareció bastante interesante. Sí, pues sí. Primero porque la conciencia no te permite tirar tanta comida cuando trabajas. Y segundo, porque si estás trabajando alimentos, puede haber cosas naturales que los alimentos, que hagan realzar los alimentos. Yo uso mucho glicerina de pastelería. Es dulce, es con la que recubren los pasteles en fondant y demás. Y esto me sirve para hacer lo que quiero mostrarles ahorita, que es algo muy sencillo, que es simplemente para mostrarles cómo hacer que se vean frescos los alimentos, con esas gotitas que resbalan alrededor y que a todo el mundo les encanta. Y simplemente lo que hacemos es, con la glicerina de pastelería, después de que la verdura o la fruta está lavada, le ponemos un poco encima. En ese caso, lo que está haciendo Giana es un pimiento morrón color naranja, trajiste lo que es la glicerina de pastel con el que haces el betún fondant, como bien decías, y lo estás aplicando con tus dedos, tal cual, a todo el producto. Veo que después estás con un paño por ahí. Con un pañito quitamos el exceso para evitar eso de lo grasoso y lo fresco. Quitamos un poquito ese exceso y ya simplemente con un atomizador con agua, le atomizas encima. Y ya esto nos da unas gotitas de frescura como si estuviera casi casi recién cortado del árbol. Del campo y que acaba de llover. Es que te remita todo eso, ¿no? Y la frescura. Y la frescura y lo natural y lo saludable. Y el agua se queda con la glicerina, ¿es lo que apoya a que se formen esas gotas de cristal? Exactamente. Es lo que hace que se frene las gotas para que se mantengan. ¿Podemos mostrarlo ahí a la cámara, por favor, Yama? Mira. Lo están enfocando y ahí se ve la diferencia. Hay un fuerte aplauso, de verdad, por eso. Muchas gracias. ¿Qué sencillez, pero qué efecto tan creativo a la vez y tan funcional? Sí, es muy bonito, sirve mucho. Es que se usa todo. Cuando se muestran ingredientes en una mesa, que tienes un paneo, un movimiento de cámara, que muestras los ingredientes de la receta que vas a presentar, pues se tienen que ver deliciosos. Para que antes y después la receta, pues, se te antoje. Muy bien. Ahora, tú ya aplicaste el agua y aplicaste la glicerina. ¿Esto perfectamente después es comible? Esto lo podemos consumir sin ningún problema. Lo único que tiene de añadido es que te puede saber un poco dulce por el sabor de la glicerina, pero es perfectamente comestible. O lo puedes volver a lavar y ya. Y lo lavas y ya y no tienes problema. No estás usando un aceite de coche o algo que sí lo hace ver bien, pero que... A ver, ¿hay quien usa aceite de coche? Sí. O sea, ¿cuál es el procedimiento de lo que es abrasivo? Abrasivo son cosas no comestibles para mí. Son aceites de coches, como la carne de hamburguesas, que la suelen maquillar con aceite rojo de coche. Yo hago exactamente lo mismo. La cerveza tiene el mismo efecto en la carne. Hacerla ver jugosa, no grasosa. Usar, no sé, espuma de afeitar para las espumas del capuchino, por ejemplo. O de las bebidas espumosas. Podemos usar clara de huevo montada, se puede usar leche espumada. En lugar de espuma para afeitar. Exacto, en lugar de espuma para afeitar, que hace que el alimento siga estando comestible, quizás con una combinación algo diferente a la que harías normalmente, pero que se puede comer sin ningún problema. ¿Y tú usas clara de huevo entonces, dices? A veces clara de huevo, a veces se usa la misma leche vaporizada a temperatura, es lo más común. O la cerveza caliente produce muchísima espuma también. En los comerciales de cerveza, en lugar de usar cerveza fría, uso cerveza al tiempo caliente. Me da mucha más espuma y dura más. Aunque el vaso esté maquillado para que se vea fresco, helado, con la gotita que resbala, más o menos como lo que hicimos aquí, pero con otros materiales para el cristal. ¿Hay desde el vaso, la taza, todo se debe de ver? Todo se debe de ver, todo se debe de maquillar, se le debe quitar ciertos reflejos que le pueden incomodar un poco al director de fotografía. ¿Cómo se quitan los reflejos en un cristal? Para que se haga opaco. Hay bastantes cosas. Están desde los sprays tipo Dooling, que se utilizan para matizar, o vaselina, aceite, la misma griselina de pastelería, cera de abeja. Dependiendo del material que trabajes y del efecto que quieras dar, es el tipo de maquillaje que utilizas. Como en la cara de una modelo, exactamente igual. Muy bien. Acá veo más herramientas. Pues aquí es, este es mi famoso Flicky Flicky, que es un atomizador. Ya los que trabajan conmigo lo conocen con ese nombre. Es para refrescar las cosas. Esto nunca lo suelto. Normalmente tiene agua y agua con glicerina también, de acuerdo a lo que necesitemos. Esta es la glicerina pastelera, con la que hice el maquillaje hace unos momentos de los pimientos, que es básicamente casi azúcar diluida. Y pues este también me acompaña. Es un jabón líquido de manos. Todo el tiempo estoy manejando comida. Todo el tiempo las manos me huelen a comida. Entonces esto también me sirve para obviar un poquito esas molestias. Y pues uso de todo. Uso pinzas tipo dentista. Uso cauchos, alambres, trampitas hechas con foamy. Para levantar, que la galletita no esté muy acostada, sino se pare un poco más, o que ruede como necesitamos. Todo sirve para hacer trucos y trampas. Y todo de manera natural, es lo que dices. Todo, trato, en los casos que se es permitido por cuestiones de practicidad, todo se deja comestible. Ya si tenemos que manejar algunas cosas, como ciertos tipos de humos y demás, desafortunadamente la comida se pierde. Es de acuerdo a las necesidades del cliente. Habrá casos, ¿no? Hay algunos casos pocos, pero sí se presentan ciertos casos donde o el producto no da lo que el cliente necesita y se tiene que usar otro tipo de producto o definitivamente si se tiene que pasar a cosas abrasivas o directamente a rearmar el producto con otras cosas para dar la vista que el cliente necesita. Me es bastante interesante todo eso. Pero, ¿dudas, preguntas que quieran hacer? ¿Qué tal les parece este tema para descubrir el mundo de la publicidad? Cuando vemos esos efectos que decimos, ¡qué antojable! Vamos, ¿no? Realmente hay truco. No es solamente la fotografía y con efecto de brillo. No, tiene una producción atrás. Hay una producción. Quien es profesional, lo hace de esta manera, ¿no? Correcto, correcto. Vamos el día de hoy a participar todos. ¿Qué les parece? Tengo muchas preguntas que hacerte. Por ejemplo, dices, es que creo efectos de que la galleta camine. Y me dices, no, 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 no es efecto de computadora. Me lo decías también en el corte comercial. Lo hago caminar. Exacto. ¿Qué sucede ahí? Sí, ahí también hay dos raíces, dos mundos que están peleando, que es el 3D y el modelado, que sí hay cosas fantásticas que se pueden hacer allí, pero pues no hay como lo tangible y lo natural. De acuerdo a lo que se necesite, ya se le hacen cortes a las galletas o se hacen rampitas y el tiro de cámara hace que el horizonte parezca que esté normal, pero está, es ya ladeado para que la galleta gire. Y es de hacer una y otra y otra hasta que sale la escena tal cual como se necesita en ese momento. Si no se repite las veces que sea necesaria, si ya es lo máximo y no se puede hacer nada más, se busca la solución digital. Y dices, ¿en qué momento se les ocurre que quería una galleta caminando, caramba? Los creativos a veces son muy creativos y me meten en algunos problemas, pero la sensación de poderles cumplir con lo que quieren es muy a gusto. Muy. El storyboard causa un nuevo reto en tu vida. Me encanta. Exacto. Vamos a un corte comercial, quédate con nosotros, hay mucho que platicar contigo. Estamos en Mundo Mujer, 3122-1190-3647-1883. Chicas, están participando hoy por sus libros, gracias también a Aida Flores y por tus comentarios, gracias que te gusta el programa. Victoria, Michelle, dice saludos a Moni, espero verte en el evento gastronómico, claro. Luis Miriam también, Gloria Goevea, Libro Erotismo, participo. Todo el mundo está participando, comunícate, queda el último bloque para poder señalar quién gana. Vamos a un corte. Inteligente y actual, Radio Mujer es... ...comerciales de televisión que requieren cruz más grandes. Ya, los modelos, en fin, más equipo. Los maquillistas, que la iluminación, que la tramoya, que... Y ese video, digamos que es un poco más ajetreado por la cantidad de gente que se maneja y porque normalmente, aunque sea de alimentos, los alimentos se tratan como a lo último. Entonces, los tiempos son más movidos. Foto fija es más tranquilo, es más alrededor de lo que se puede hacer para la imagen. Y en mi estudio trabajamos sobre todo fotografía fija. Allí tengo también bodega de props. De acuerdo a props me refiero a los platos, a los vasos, a los tenedores. Hay racks solo con manteles, solo con cristalería. Hay racks solo con copas. Hay racks solo con platos blancos. Hay racks solo con platos de color. Lo importante es que haya todo lo que se necesite para la toma, lo que se necesite armar. Igual también manejamos fondos de diferentes tipos, maderas, metales, para que se vea lo más natural posible, lo menos preparado para foto, cualquier montaje que se haga y que se necesite. Lo real invita a más, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Yo estoy viendo desde una fotografía con un tipo de lunetas, dulcecitos. También crea su efecto. Sí, también y se escoge uno a uno para que no aparezcan en la toma que estén rotos o cuando son comerciales de cacahuates, uno a uno se tiene que escoger para que esté completo, tenga el color que se necesita. Hasta el más mínimo detalle se tiene que cuidar. Me gusta para fotografía fija que el fotógrafo tenga el menor trabajo de retoque posible y pues video lo exige. Video exige que salga todo perfecto, que el humo salga para el lado que se necesita que salga, que el limón se necesite que ruede para el lugar indicado o que tire lo que se necesite que se tire. Entonces, sí es de coordinación, de trabajo y sobre todo ser muy, muy detallista. Muy bien. Me pregunta Rafael Zambrano a los teléfonos de Radio Mujer, 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Valeria está contestando a los teléfonos. Muchas gracias, mi Vale. Dice que si impartes cursos, que si la gente quiere aprender, ¿cómo le puede hacer entonces? Me han ofrecido dar cursos. Entonces, ahora en realidad por cuestiones de tiempo no lo estoy haciendo. Mis horarios son muy complicados. Puede ser que pueda un lunes y a los tres siguientes no, porque trabajo de acuerdo a llamados. Entonces, quizás los cursos de mi parte estarán un poco aplazados por el momento. Sé que dan cursos en el DF. No tengo exactamente los datos, pero sí sé que dan cursos allí. Y en cualquier momento, quizás me dé la locura ahí en el estudio y hacemos algún par de cursos. Pero por ahora, muy interesante, pero por ahora el trabajo no me lo permite. Realmente, ahora que estamos siendo tan visuales y con tantas redes sociales, ¿se amplía el trabajo de ustedes de alguna manera? Aunque siempre ha existido bien, ¿no? Sí, bastante. Y sobre todo que en realidad no hay muchas personas en Guadalajara dedicadas a esto. Somos quizás unas tres, cuatro personas. Entonces, sí se está produciendo mucha publicidad en Guadalajara. Sale barato producir en Guadalajara, comparación del DF o Monterrey. Y ha llegado mucho más trabajo. Ahora es un campo que se va a abrir bastante en unos años. Ya hay ciertas escuelas de gastronomía que también quieren acercar un poco a los chavos que estudian gastronomía. Esto que es una rama de la gastronomía, aunque es más enfocada a lo publicitario. Pero ellos también tienen mucho que ver. Entonces, creo que es una carrera emergente que va vieja, pero emergente en Guadalajara. Y creo que va a haber mucho mercado. Totalmente, ¿no? Y la aconsejaría es a quienes están estudiando esta faceta de gastronomía, el que también se involucren en la presentación de esos platillos y la manera de venderse. Claro, y es muy interesante. Además, toda la comida entra por los ojos. Y hasta el más mínimo empaque necesita una buena fotografía. Lógicamente, también está la parte del fotógrafo especializado en alimentos, que es importante. Yo muchas veces le digo a mis clientes que si te duele el estómago, no vas con el urólogo. O sea, vas con el especialista y lo mismo pasa en fotografía. Es bien importante. Mis resultados de mi trabajo como estilista lucen más con un fotógrafo especializado que con un fotógrafo, no sé, de eventos, que le está haciendo el favor a alguien para hacer unas fotos. ¿Y cómo un fotógrafo que sabe de todo, de luz, sombra, estilo, acercamiento, lejanía, perspectiva y demás, se involucra en esta rama en específico de publicista de alimentos? O sea, ¿de qué manera lo aprende en su carrera también para decir, y soy especialista en esto? Hay especialidades directamente de fotografía en alimentos y de fotografía de producto. ¿Por qué considero que es importante y que es diferente a la fotografía de alimentos? Porque se aprovecha mucho más la luz natural que la artificial. Los fotógrafos de vieja escuela que trabajaban en un estudio encerrado, sí se educaron mucho a hacer la fotografía de alimentos 100% con luz artificial. Pero si estás fotografiando algo natural, pues qué mejor que hacerlo resaltar con luz natural. Muchos de los fotógrafos con los que tengo el gusto de trabajar aprovechan mucho la luz natural y se respaldan de luces artificiales o rebotes para ya ciertos aspectos publicitariamente correctos que se tienen que mantener. Pero sí la foto de alimentos es muy diferente. Son más ratones de laboratorio, creo, los fotógrafos de alimentos y de producto. Hablan menos con las cosas que los fotógrafos fashion. Y son más dados a manejar más como los detalles de las cosas pequeñas. Si tu producto es un platillo en particular, ¿se va al lugar entonces o tienen que ir a tu estudio, por ejemplo? Porque por el proceso de... De acuerdo a las necesidades del cliente. Si es un restaurante y su chef se siente más cómodo trabajando en su cocina y el cliente quiere que aparezca el fondo o la mesa que usa en el restaurante, nos movemos hasta allí. En muchas ocasiones mis clientes me preguntan con qué fotógrafos me gusta trabajar y para tenerlos en cuenta. Yo paso datos, ellos los contactan y normalmente nos movemos al lugar. Si ya es más fotografía de un producto en específico, mi cliente vende, no sé, quesos o carnes o arroz o mermelada o salsas. Normalmente hacemos los montajes en mi estudio donde tengo la bodega de profs que te comentaba y puedo ofrecerle al cliente, no sé, 300, 400 opciones de plato blanco para donde analizo de acuerdo al color del producto, a la forma, al tamaño, en qué tipo de plato se ve mejor, en qué tipo de plato luce más, qué es lo que se quiere mostrar. Es la parte de que me ayuda el hecho de ser publicista de carrera, como estructurar esas imágenes publicitariamente correctas. Si ya lo que se está vendiendo es directamente la receta y no hay que destacar ningún ingrediente, es más suelto, te dejan jugar más con lo que te contaba, con ensuciar un poco, que se vea medio mordido, que se vea suelto, porque vendes es la receta, entonces el conjunto es el que se tiene que ver atractivo. Entonces cada proyecto y cada necesidad del cliente es diferente, se maneja de una forma diferente, hasta si son jamones, pero son de dos marcas diferentes, el target es diferente, se maneja diferente y el producto es diferente y lo tengo que maquillar de una manera distinta. Es decir, ¿se puede ver muy gourmet o se puede ver como muy de todos los días y muy popular? Una tostada de ceviche la puedes hacer ver lo más gourmet del mundo o puede ser la tostada gigante que te venden en el mercado con todo rebosando en el plato de barro. O sea, el mismo platillo se puede mostrar de 100 formas diferentes, de acuerdo a lo que quieras comunicar. Es que hasta el plato te dice a dónde vas, ¿verdad? El tenedor, el mantelito que utilizas, no puedo ir a una clase media porque así es mi producto si uso un plato cuadrado plano, que sé que cada plato cuesta 300 pesos y un mantel de una tela incrompable porque no va a ser el mensaje dirigido al público que necesitamos que esté. De igual manera no puedo montar, no sé, algo con caviar en un plato de barro de florecitas o tipo talavera porque no va a lucir. O si el plato tiene ingredientes muy pequeños picados, tengo que buscar platos lisos para que no se confundan las texturas del fondo con lo que quieres mostrar en la comida. Todos esos detalles se tienen que cuidar, que los colores te lleven siempre a la comida y no a lo que está alrededor. Al punto fijo que quieres dar a conocer y la manera en que, a quién va dirigido entonces. A quién va dirigido, a quién queremos que compre o que consume lo que estamos intentando vender. Desde ahí se ve el nivel de la marca entonces. Exactamente, todo ese análisis se tiene que hacer previo a una fotografía. ¿Qué hay por ejemplo cuando usan plantas? Son naturales y van muy de la mano con los alimentos, pero quieres que se vea fresco, pero las hojas y todo eso que son tan delicados, ¿también se crea algún efecto en ellos? Fíjate que yo suelo usar cuando necesito en producción plantas, suelo llevar la planta directamente para que en ese momento se esté cortando la hojita y se esté poniendo. Le pongo mi fliki fliki, mi atomizador con agua para hacerla lucir un poco. Hay ciertas hojas que sí nos permiten maquillarlas, hay otras que no se puede porque se ponen oscuras o porque pierden la forma. Entonces cada estructura y cada verde y cada planta tienen como su forma particular y se trata de acuerdo a la necesidad. Pero solemos trabajar con cosas súper frescas en ese momento porque hay que cambiarla 30 veces antes de que salga una toma en video porque el calor de las luces las hace caer. O las mantenemos en agua con hielo hasta el momento en que me dicen ya estamos listos para acción, poner la hojita en último minuto y que tarde lo que se necesita. Fíjate que interesante, todo requiere su tiempo, ¿no? Y la manera de publicitarte, o es el producto solo o el alimento solo o acompañado de la persona que lo va a comer y en el lugar, o sea, la atmósfera varía tanto. Exactamente. Y cuántos platillos vemos por ahí en las cartas de, ¿qué va a comer? Ayer precisamente estaba en un restaurante de mariscos, muy lindo, en fin. Y yo estaba viendo la carta y decía, ay, es que esta se me antoja. Ay, no, es que esta también. O sea, de verdad ya ni siquiera veías cuántos platillos había. Te ibas ya más por los que estaban en fotografía porque veía que era antojable, ¿no? Además de que veía lo que estaban comiendo los demás. Yo te agradezco muchísimo a tu compañía. Por favor, danos una vez más tu red social. Claro. Me encuentran como Estilismo de Alimentos en Facebook, ahí encuentran la información necesaria. Mi celular es el 33106-46700 y pues con muchísimo gusto ahí los esperamos. Gracias. Por favor, dos nombres para quienes se llevan los libros de erotismo. Ahí está uno y pásame otro más. El que tú quieras. A ver, vamos a ver. Aida Flores. Aida Flores, tú ganaste un libro. ¿Y quién más? Y Gerarda Quirós. Y Gerarda Quirós. Muchísima suerte. Muchas gracias. A continuación llega Club de Mamás con Clara Caballero. Yo soy Mónica Ramírez. Mónica Ramírez, 1040 de M. Estoy en Facebook. Gracias, Karen, Valeria, Toño, Abraham. Soy Mónica. Buen día. Gracias, Diana. Muchísimas gracias. Puntualidad informativa. Canal Continental de Noticias. Cada hora.